Esta mañana mi esposa Ana Patricia y mi hija Ana Camila fueron víctimas de un robo a mano armada donde delincuentes que no me diaron si la víctima es menor de edad, como es el caso de mi hija, hurtaron pertenencias, apuntaron con arma de fuego a mi hija, estrujaron a mi esposa, la estrujan porque se protegió y además reaccionó dando gritos, pidiendo ayuda. De verdad eso es lamentable, lamentable lo que hoy se vive en muchos sectores de Barranca Bermeja. Para destacar pues, mi esposa menciona la solidaridad de los vecinos de ese sector, es un sector del barrio de Aguas Claras, una cuadra que se unieron al desconcierto de ella y lograron que los delincuentes se desestabilizaran, ¿no? Solo fueron pérdidas materiales, ya colocamos la denuncia ante fiscalía, ya los vecinos pues ahí nos han ayudado y pues hay unas pruebas contundentes, la motocicleta, la policía se quedó con ella, el cual creo que está haciendo todo el proceso para entregarla a tránsito y se hizo lo pertinente, ¿no?